¿Cuáles son los supuestos teóricos que están en esas pretensiones de los movimientos políticos y sociales? Entonces, vengo a platicar un poco lo que estamos haciendo en el proyecto Critical Theory de Global South, un poco también porque en los próximos cuatro años va a ser un proyecto donde esta facultad, espero, está por aprobar el financiamiento, pero casi estoy convencida de que se va a aprobar, hay muchas razones para pensar que sí, pero si es cierto que se apruebe, entonces la facultad de filosofía va a salir muy beneficiada porque van a ser cuatro años de trabajo en donde van a haber intercambios de muchos tipos académicos. El proyecto Critical Theory empieza por una fundación que es la Andrew Mellon, que da el dinero de una herencia de Andrew Mellon y lo destina a ciertas universidades que son universidades que se habitan como universidades progresistas, Yale, Berkeley y Northwestern. En Berkeley está al frente, bueno, ustedes yo creo que la conocen, Judith Butler, y en Northwestern está al frente Penélope Deutcher, que es una derridiana, jopolteana, muy cercana a Ligaray. Y de lo que se trata es de fomentar diálogos sur-sur, ¿a qué le llamamos sur global? Bueno, pues a América Latina, o la llamada América Latina, porque aquí también viene un cuestionamiento de la Nación de América Latina, África y Asia. También está incluida ciertas zonas de Europa que no son potencia, Italia y España. Y el interés de este grupo de trabajo es fomentar diálogos entre el sur, porque hay mucho desconocimiento y porque no hay una red en donde se puedan hacer debates entre intelectuales que están participando desde esas zonas del mundo. Casi siempre la geopolítica del conocimiento, como ustedes saben, incluye a los imperios que producen conocimiento y esos centros de poder, todos sabemos, son Europa, Estados Unidos. Entonces esta es una plataforma para que se fomente el pensamiento desde otro sitio. ¿Qué entendemos aquí por Critical Theory? Es una noción distinta a la que se maneja en México. En México usualmente entendemos Critical Theory por Teoría Crítica, Escolar de Frankfurt. Y aquí Critical Theory, cómo se maneja en la academia gringa, bueno, norteamericana, perdón, hasta donde lo represento. Es no solo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, también es el pensamiento feminista, el pensamiento decolonial y el postestructuralismo. Aquí están incluidos ciertos debates de Foucault, de Lé, de Rida. Entonces se trata de hacer intercambios no solo de peribrografía, de programas de estudio, ya se harán algunos workshops y seminarios internacionales. Y también algo en lo que yo echo mucho énfasis aquí es en la necesidad de hacer traducciones, porque no podemos entrar a debates con otras partes de su global si no hay una traducción al inglés de muchos textos que se han producido en América Latina. Entonces, bueno, ahí está el énfasis también en hacer esas traducciones y también en hacer las traducciones de vuelta, porque por ejemplo el texto que yo les compartí de María Lugones es un clasicaso en los estudios latinos en Estados Unidos, pero es muy poco conocido, conocida toda la obra de María Lugones. Hay toda una escuela que se produjo alrededor de María Lugones, pero lo único que tenemos a los españoles es este texto de colonialidad y género. Pero hay algunos otros textos, pero no tenemos algunas de sus obras más importantes. Entonces eso ha asesgado y ha imposibilitado el debate entre la gente que aquí hace teoría de colonial y la gente que está haciendo allá teoría de colonial. Entonces un poco de lo que se está fomentando es intercambio. Entonces, bueno, un poco como bien decía María Flor, quiero hablar del proyecto más como una pretensión de cuestionar el paradigma en el que están metida ahorita la academia norteamericana, porque, bueno, ustedes saben que ellos le llaman América a todo, o sea, América son ellos y todo lo que se produce del pensamiento latinoamericano para ellos es lo que en la academia norteamericana se hace. En general hay un debate fuerte, muy interesante, en donde se está retomando a María Lugones, les comento, como una referencia obligada, pero también el movimiento chicano, no sé si ustedes han escuchado hablar de Gloria Saldúa y de Chela Sandoval, que son autoras, un poco escritoras, literatas y teóricas que siempre fueron muy marginales a la academia norteamericana, y espero que su producción ahora se está tomando muy en serio, se está debatiendo. Aquí hay tres personajes importantes, de los que, bueno, no voy a hablar, pero solo lo comento para que los tengan presentes. Uno de ellos es José Medina, que es justo con el que tengo este proyecto de saber a través del género y la decolonialidad. José Medina, que trabaja violencia epistémica y pensamiento queer. Linda Alcoff, que tiene debates fuertes sobre la identidad latina en Estados Unidos y también el feminismo. Y Mariana Ortega, que es una heideggeriana, que retoma a Gloria Saldúa y desde ahí hace una revisión de la noción de Dasein en Heidegger, tiene un libro que se llama In Between, que fue un hit hace unos cinco años y ahorita es la nueva generación que está haciendo debates en esta academia. Lo que hay que remarcar es que no es solamente una academia norteamericana, sino también entender el lugar de poder que tiene ahorita a nivel mundial, porque se ha vuelto un centro de producción de muchísimos PhDs y también es lo que mundialmente se reconoce como los estudios latinos o latinoamericanos. Entonces, un poco yo ahí tengo ciertos cuestionamientos hacia lo que están haciendo, porque hay, creo que algunos puntos ciegos, justo toda la producción que están generando está muy sesgada, creo, a este tema de la identidad latina en un contexto norteamericano, pero hay un montón de trabajo que acá se está haciendo, desde el río Bravo hacia abajo, hacia la Patagonia, que tiene toda una historia, que tiene una tradición, que tenemos otros referentes teóricos, y eso se está desconociendo, no solo desconociendo, sino que se está anulando. Entonces, un poco estoy ahí para aportar y mirar esas cosas que, y bueno, más bien aportar esas cosas que se vuelven puntos ciegos en los debates internos norteamericanos, y creo que ahí hay varios elementos o varios puntos a nombrar. Uno de ellos es el tema del feminismo comunitario, que aquí en esta cátedra han sido invitadas, bueno, Marga Randillán, ahora va a venir Silvia Marcos y Hernández, que son unas referentes así importantísimas, y son nuestras referentes fuertes, que han hecho una compilación justo de cómo es que diversas mujeres indígenas han empezado, quizá no a formar teorías armadas, pero no importa, están haciendo organizaciones de otro tipo absolutamente dignas, ni siquiera se llaman feministas, que importa, lo que están haciendo es sumamente interesante, y las apreciaciones, las traducciones que pueden hacer de eso son muy valiosas para nosotros, aquí en las aulas. La otra es el tema de la violencia, que en América Latina ha sido abordado desde diferentes frentes, no sólo alrededor del tema de la violencia feminicida, que todos sabemos aquí que se ha vuelto el tema, por lo alarmante, por lo central, pero que no solamente es en donde se agota el tema de la violencia, que hay muchas otras reflexiones que hacer alrededor de esto, aquí Cristiana Gutiérrez ha hecho reflexiones muy interesantes, importantes sobre eso, Rita Laura Segato tiene una producción bibliográfica muy vasta sobre eso. La otra, que ya se acerca más a los dos textos que les compartí, es todos los debates que se han hecho sobre la conquista y cómo es que la teoría de Polonia la ha tenido también puntos ciegos, cuando habla del tema de la conquista, cómo ha tenido puntos ciegos para pensar el tema del género, y cómo es que el tema del género no sólo se agota en una cuestión de identidades, en un momento histórico preciso, sino que tiene toda una historia que data desde que llegan los españoles y que se empieza a articular un patriarcado de una manera particular en esta región del mundo, y que creo que es muy importante para entender fenómenos como el feminicidio, o incluso dar cuenta de por qué se da de la manera en la que se está dando aquí, y no se está dando en otras partes del sur global, incluso. Bueno, pues, yo preparé lo que, dentro de este, creo que ya les mencioné, lo que quería antes de empezar con la exposición, sí, bueno, lo que preparé para compartir con ustedes es una reflexión que es resultado de los cursos que di el año pasado en la materia de edades filosóficas, aquí hay algunos alumnos que espero que ya no se aburran, pero es mostrar a dos autoras que considero que son marginales a sus propias tradiciones, que ya son bastante, creo que, críticas. Una de ellas es María Lugones, como les decía, ella ha formado toda una escuela en Estados Unidos, pero también ha sido muy debatida por algunas autoras aquí, este texto que les di en específico es el que ha sido muy debatido desde este lado, Rita Laura tiene debates con ella, Catherine Watts tiene debates con ella, y es marginal a los estudios de coloniales, porque, como ustedes vieron en el texto, los estudios de coloniales trabajan el tema del poder, y critican o ven la relación entre modernidad y eurocentrismo, pero no incluyen cómo es que también el tema de Jairo está ahí atravesando esa compleja realidad que ellos están escribiendo. Entonces, ella es marginal respecto a los autores de coloniales, bueno, aquí ya sabemos que hay muchos representantes de los estudios de coloniales, aquí el texto que les compartí hace referencia a Nidal Quijano, que es uno de los papás de la decolonialidad en América Latina, otro es Enrique Dussel, que tenemos la fortuna de que hay clases acá, otro es, bueno, Santiago Castro Gomes, que está en Colombia, pero que no habla de Jairo, ¿no? Y la otra autora, que también me parece muy marginal y muy interesante, y ella sí es marginal de lo marginal, porque ella no ha formado escuela, ella se salió de la academia, es periodista, y la corrieron del grupo que ella misma formó, es Rosbita Schultz, el otro texto que les compartí, y ahorita voy a hablar de ellos, ella pertenece a una generación de marxistas feministas que están reubicando los debates del feminismo marxista, y lo están haciendo, creo que desde Nuevo Divares, entonces por eso elegí esta autora, pero hay otras autoras que también están haciendo cosas similares, sobre todo tenemos a tres muy interesantes, una de ellas vino ahora al evento del feminismo y marxismo, una de ellas es Cincia Rusa, la otra es Nancy Fraser, la otra es Titi Bhattacharya, estas tres autoras están reincorporando a los movimientos antiglobalización contemporáneos en el tema del feminismo, y me parece que están moviéndose, ¿no?, del tipo de teorías que solían hacer las feministas marxistas hace unas décadas, entonces por eso me pareció sugerente, ¿no? Tengo algo escrito, y a eso que tengo escrito voy a ir haciendo pausas para explicar, este texto es parte de lo que leí, o muy cercano a lo que leí en la ponencia que di en el Congreso Feminino y Marxismo, me temo que ese día que expuse como que no se entendió nada, entonces dije, no, ahora voy a aprovechar este espacio para desarrollarlo un poco más de calma, y bueno, que se sientan con confianza, y confianza de cuestionar, no va a pena o nada, no sé, siéntanse juntos totalmente. Bueno, el texto se llama Apuntes para comprender el patriarcado productor de mercancías, lo que le agregó colonial. La década de los 90 fue un momento de grandes divisiones en el feminismo en América Latina, numerosas autoras que hablan de esa época coinciden en la organización de dos frentes, por un lado, una corriente autodenominada autónoma, defensora de la radicalidad e independencia del movimiento, por otro, la corriente integrada, que vio poco eficiente la renuncia a la relación con las políticas estatales, y encontró en la institucionalidad y en las ONGs, medios de persistencia femenina en la política pública. Bueno, entonces empiezo situando también, o sea, cuál es el debate que está fuerte, yo creo que, bueno, no sé, aquí Griselda debe saber más que yo, pero casi en todos los textos de feminismo posteriores a los años 90 hablan de este debate, de este encuentro desafortunado entre... Autónomas e institucionales. Todo el tiempo se estaban peleando, o sea, yo a los que he revisado siempre dicen autónomas e institucionales, siempre se agarraban, ¿no? Así, y generaron desacuerdos fundamentales. Entonces, ¿cómo empezó a pasar esto? Bueno, esto lo pueden, esta descripción la pueden encontrar en el texto de Francesca Gargalo, Ideas Feministas Latinoamericanas, ella menciona cómo es que desde inicios de los años 90 empiezan a gestarse organizaciones de mujeres que cuestionan la idea de igualdad en muchas políticas feministas. Y como idea de igualdad entendemos la necesidad de entrar y ser parte de organismos gubernamentales y de buscar el reconocimiento en instituciones, ¿no? Entonces, muchas feministas empiezan a cuestionarlo, Francesca Gargalo dice que desde Chile y desde México empiezan, ella habla del caso particular de su grupo, ¿no? Al que, las que se denominaban las cómplices y en el que participaba Margarita Quisano, Amalia Fischer y Gargalo, entre varias otras, y que leyeron mucho a Julieta Kirgut y se asumían como amantes de la libertad en contra de la institución. Entonces, es muy también conocido este encuentro, ¿no? El sexto encuentro latinoamericano y del Caribe, en El Salvador, en donde se posicionan estas cómplices y rechazan profundamente la institución y cuestionan que las feministas institucionales cuestionan de las institucionales la falta de una crítica a la política económica mundial después de la caída del muro de Berlín y también no cuestionan estas institucionales de dónde vienen los fondos con los cuales ellas están haciendo cosas para el turismo. Entonces, se da esta división fuerte, después, pero Gargalo muestra cómo se van sumando más a las autónomas y entonces ese episodio es muy fuerte porque divide mucho el feminismo en los años 90 pero aquí hay una crítica o una aproximación muy conciliadora que me gusta mucho tomar de Aureli Mendoza que lee este debate, esta pelea pero unos años después, 15 años después y ella dice en un texto que se llama Ensayos de crítica feminista en nuestra América que debemos cuestionar ambas polarizaciones o ambos lados del pleito y ella dice por una parte el feminismo integrado en este institucional llegó a colaborar con estados autoritarios por falta de información su ejemplo para el temático el que menciona mucho Bren y el que también se menciona mucho desde las autónomas es el caso de algunas feministas afines incluso a los programas de esterilizaciones forzadas implementados a indígenas bajo el régimen de Fusquimori en ese caso la participación de mujeres estuvo conformada por ultraconservadoras autodenominadas feministas encargadas de armar un programa desde varios frentes cuestionables creo que es más fácil mirar porque es cuestionable el feminismo integrado en este caso la falta de incorporación de un enfoque crítico con la cuestión racial y de clase tuvo altos costos como menciona Bren y Mendoza por otro lado las fuerzas del feminismo autónomo se concentraron en un activismo preocupado por el derecho a tener derechos aquí es donde entra una crítica que me parece que es importante recuperar actualmente que hace Bren y Mendoza o que mira Bren y Mendoza disputas la disputa por el derecho a tener derechos dice nada de lesnables porque hay que hacerlas sin duda pero que dejan a un lado diagnósticos que permitan reconocer hasta donde y como las luchas por los derechos pueden o no ser estratégicas para enfrentar la condición latinoamericana ¿no? en el diagnóstico la autora nos deja un camino por recorrer en la construcción de discursos que permitan evidenciar la lógica geopolítica actual entonces un poco la invitación de Bren y Mendoza al mirar esta pugna es bueno y qué tal si sirve menos que estemos peleando y sirve más que pensemos como a las dos a los dos lados de la moneda como dos lados antitéticos de la moneda nos falta hacer incorporaciones más reconciliadoras ¿no? más en equipo ¿no? para trabajar esta breve presentación busca contribuir un poco con esa búsqueda dentro del debate latinoamericano y sobre todo dentro del debate feminista transnacional porque como lo mostró Chandra Mohanty en un texto que se llama De vuelta a bajo los ojos de Occidente la cito la crítica y resistencia al capitalismo global y la denuncia a la naturalización de sus valores masculinistas y racistas están empezando a construir una política feminista transnacional entonces un poco creo que es momento de situarnos en otro lugar y de pensar que ahora creo que como nunca ¿no? un poco a raíz de lo que leí con Chandra Mohanty es momento de pensar en estos vínculos transnacionales para el feminismo y creo que aquí lo importante es pensar cómo se podrían armar esos vínculos sur-sur ¿no? de ahí la necesidad de pensar en el sur global bueno aquí para que se entienda un poco más esta cita de Chandra Mohanty quizá es bueno también que les comente que Chandra Mohanty es una autora muy importante en el feminismo de colonial ella escribió en 1984 un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente en ese texto ella era estudiante doctorado en esa época es bien interesante porque ella analiza cómo es bueno analiza una publicación muy constante que es la publicación del South Press que habla constantemente de las mujeres del tercer mundo y entonces ella revisa y mira un patrón y lo cuestiona ¿no? mira un patrón en el que estas actoras políticas de mujeres del tercer mundo aparecen como actores monolíticos como actores que por lo regular son mujeres que tienen una vida trunca por su género y por su procedencia entonces ella empieza a mirar que en las producciones de South Press aparecen estas mujeres siempre de diferentes contextos no importa si sean asiáticas si sean africanas si sean latinoamericanas siempre van a ser pobres ignorantes siempre van a estar vinculadas con la religión lo cual está mal ¿no? o sea ya hay como un juicio hacia la relación con la religión que pueden tener las mujeres del tercer mundo que son apegadas a la familia y que entonces eso las hace más víctimas del sistema entonces ella mira con mucha cautela esta producción discursiva y entonces cuestiona si no se trata más bien de una esencialización que es importante justo para conservar el lugar de esas mujeres del tercer mundo y entonces ella promueve que se piensen o sea que cuando se producen textos sobre las mujeres del tercer mundo se analice y no se caiga en esta esencialización que solo reafirma el lugar que se asume deben de tener las mujeres del tercer mundo no sé si me explico bueno pues ella escribe este texto en el 84 y en el 2003 hace una revisión que se llama de vuelta abajo los ojos de occidente en donde hace revisión de este texto que escribieron en el 84 y justo mira que está totalmente de acuerdo con lo que escribió pero que hay un resurgimiento esto lo escriben en el 2003 de vuelta bajo los ojos de occidente hay un resurgimiento para el 2003 de un feminismo transnacional que está cuestionando todos los límites territoriales del Estado-Nación que está generando organizaciones sobre todo cercanas a los movimientos antiglobalización y que esas organizaciones así como las indígenas quizá no se sumen feministas ¿qué importa? lo que importa es que en muchas de ellas las mujeres están siendo los actores más interesantes y en gran medida es por la crisis que están viviendo en especial las mujeres en el sur global o sea que justo se están moviendo estos actores políticos por que están viviendo las situaciones más difíciles a nivel global entonces bueno esta cita regreso a la cita de Chandra Mohantin la crítica y resistencia al capitalismo global y la denuncia y la naturalización de sus valores masculinistas y racistas están empezando a construir una política feminista transnacional sin de las el desarrollo del llamado feminismo imperial ha vuelto al giro de colonial más urgente que nunca y esto es un poco lo que vengo a compartirles la una de las técnicas más fuertes pero no a compartirles somos testigos de la emergencia de una era en la que estados poderosos hacen uso del feminismo para avanzar en políticas neoliberales por nombrar algunos ejemplos pensemos el apoyo de Naciones Unidas a la migración forzada de mujeres trabajadoras del sur global o mencionemos el uso de argumentos feministas que el norte global ha dado para justificar invasiones militares aquí estoy pensando en un caso que fue muy sonado que fue Feminist Majority como es que se ocupó para la invasión a Afganistán el apoyo de Feminist Majority como el grupo de feministas que van a estar de acuerdo o pensemos en los debates sobre el uso del hijab la burka que continúan animando críticas del feminista del norte global sin ninguna contextualización colonial entonces un poco lo que quiero compartir es que hay mucha tradición y mucho debate que ha cuestionado este feminismo imperial y creo que el indalco que en un texto que apenas se va a publicar el siguiente año lo nombra así ya fuerte ya se ha nombrado pero creo que la caracterización en la que ella lo hace es muy interesante porque le llaman así ya llaman así feminismo imperialista o imperial que tiene una característica y es que no explicita su lugar de enunciación y ahí regresa Dona Jaro no explicita el lugar de enunciación y se vuelve el feminismo del imperio y entonces termina reproduciendo las necesidades del imperio y casi siempre casualmente son necesidades que se imponen hacia los intereses de mujeres que están en condiciones más difíciles de explotación mayores bueno en las anteriores prácticas resuenan las viejas estrategias colonialistas usadas para la justificación de invasiones territoriales sobre texto de la modernización aquí estamos muy cercanos tenemos arriba a Trump y entendemos cómo funciona ese pretexto de la modernización el empirismo feminista ostenta un falso consenso liberador el cual se impone a las mujeres del sur global ante esto propongo tener presentes las palabras de Saba Mahmoud que también es otra teórica importante aquí Saba Mahmoud quien invita a cambiar el rumbo de la profunda incapacidad de pensamiento político para percibir y la cito formas de florecimiento humano más allá de los límites del imaginario liberal progresista fin de la cita bueno aquí les hablo tantito también hago un paréntesis para presentar un poco a Saba Mahmoud Saba Mahmoud es una autora que hace una crítica creo que de las más interesantes a Judith Butler en un texto que se llama Políticas de la Piedad que es un texto que escribe para hacer teoría alrededor de un fenómeno que ella ve muy interesante en Egipto en los años noventa pero que hasta la fecha sigue presente y es el fenómeno del movimiento de mezquitas protagonizado por mujeres en donde son muchos pues ella empieza a ver en Egipto y en Siria a mujeres que empiezan a resistir a este etos secular que está muy presente en los gobiernos como el en el Egipto este etos secular que empieza a cuestionar las prácticas piadosas del pueblo musulmán entonces ellas empiezan a resistir al ceto secular y como lo hacen de una manera que parecería muy absurda para una feminista blanca no me estoy refiriendo cuando digo blanca al tono de piel sino a la posición bueno entonces se da cuenta de que este grupo de mujeres empiezan a reunirse empiezan a replicar aquello que era importante en la época adorada del Islam en el siglo XIX y era la posibilidad de que las mujeres tuvieran una relación con el Corán y que se volvieran líderes espirituales y entonces a partir de ese movimiento analiza como es que la relación con el Corán se vuelve para estas mujeres un trabajo individual de asetismo una pedagógica una relación con los textos sagrados en donde el cuerpo se vuelve un dominio ético y en donde muchas de estas mujeres empiezan a aspirar a tener la vida del profeta entonces imagínense lo que puede ser escandaloso para una o sea incluso para nosotros yo cuando lo leí dije bueno pero es que estas mujeres quieren ser como el profeta no no quien quiere por qué pero lo que lo que Mahmood analiza con mucho criterio es que para ellas ese proceso ético de formación de su corporalidad y de sus prácticas piadosas ha derivado en un nuevo movimiento político no porque sea la prioridad poner el movimiento político porque incluso el gobierno ya está prohibiendo estos movimientos de mezquita desde el año 2005 yo revisé en el Washington Post y para el 2005 habían 700 grupos ya de electoras y al gobierno ya les está pareciendo incómodo porque las mujeres están otra vez accediendo a los textos sagrados y además están accediendo a tener una idea propia sobre su cotidianidad sobre su relación con la familia entonces eso se ha vuelto muy desarticulador para las dinámicas sociales bueno pues en qué sentido Mahmood cuestiona Butler en el sentido de que mira Butler que sigue este feminismo progresista norteamericano de los años 90 dentro de un paradigma liberal en donde se cree que de lo que se trata el feminismo es de actuar conforme a la voluntad de no seguir la costumbre ni la tradición de pelearnos con la tradición de superar la tradición de encontrar en ese espacio de individualidad el lugar para superar a la tradición y entonces lo que mira Mahmood es que esto tiene toda una herencia de la ilustración que termina siendo muy local a fin de cuentas pero que se vuelve imperialista si es impuesto así a otros feministas otras organizaciones de mujeres que no están en ese en ese canon liberal entonces ella dice algo que me interesa retomar y que yo siempre creo que es importantísimo para el feminismo de colonial o no de colonial y es que es importante que la capacidad para efectuar cambios en el mundo no deba ser dada a priori entonces en ciertos textos de mucho feminismo producido en circuitos de poder hay una claridad de cómo tendrían que modificarse el mundo y justo lo que dice Mahmood después del análisis de estas mujeres en las mezquitas es que eso no lo podemos dar de entre manos porque van a haber muchas experiencias distintas y que si tenemos este paradigma liberal lo vamos a poder entender más allá de nuestro ojo no podemos poder entender más allá de lo que nosotros creemos que es correcto ¿no? entonces bueno ahí creo que hay un interesante que podemos retomar ¿no? bueno continuo con ello de lo que se trata es de evidenciar que este feminismo imperial además de ser ejecutado por actores estatales y transnacionales es llevado a cabo mediante estrategias epistémicas que ignoran la agencia femenina local en tanto estrategias epistémicas me refiero aquí a la incapacidad de reconocer las múltiples lógicas particulares de los diversos feminismos nos gusta pensar aquí en un feminismo decolonial a la manera en la que lo caracteriza Linda Alco y aquí la cito en el texto este texto que estoy citando se va a publicar el siguiente año no perdón ya estamos en el siguiente año 2019 finales se llama Theories on the Flesh teorías en la carne bueno Flesh sí en la carne y aquí escribe María Lugones un nuevo texto en donde bueno ya la nueva propuesta de María Lugones es que ya el patriarcado no nos sirve para pensar nada que es absolutamente occidental ¿no? o sea ya se radicalizó un poco más y aquí escriben muchísimos autores uno de ellos es Trindalco y entonces ella tiene esta manera de caracterizar el feminismo de colonia que a mí me gustó mucho y dice o propone entenderlo como una holgada amalgama de diversas actividades prácticas y discursivas que debe ser sometido a autocrítica y debe ser cuidado de circular estrategias que busquen univocismo en el feminismo anticolonial entonces o bueno anticolonial o decolonial de alguna manera la propuesta es pensar en prácticas pero también en no crear una priori del feminismo decolonial que también podría ser un vicio en donde podría caer una posición crítica bueno también veo la pertinencia de traer al debate estos temas ahora que somos testigos del resurgimiento de la voz femenina a nivel mundial con movimientos como el paro internacional de mujeres que bueno ya todos sabemos de qué trata el mitú o bueno más cercano para nosotras en una menos o en una más en América Latina suscribo la búsqueda de las autoras referidas y para ello recurriré a explorar dos nociones que considero indispensables para pensar en un proyecto de feminismo del colonial actual para ello haré un recuento muy breve de la noción de una noción que viene en un texto que les en uno de los textos que les compartí la noción sistema moderno colonial de género de María Luones y la noción patriarcado productor de mercancías de Rosbita Schultz porque creo que son dos torciones críticas feministas como ya les había dicho la primera al discurso colonial de colonial perdón y la segunda a la teoría de la crisis del valor del capitalismo creo que esto nos permite entender ¿por qué elegí estos dos textos? porque creo que tienen capacidades explicativas porque nos permiten entender esto que menciona Rosbita Schultz en el texto que les compartí la cito hoy se atribuye a las mujeres el papel de gerentes de la crisis se está refiriendo a la crisis del capitalismo han de servir de medio de limpieza y desinfección cuando el carro ha sido atrapado en el flanco y a esto yo agregaría el especial protagonismo de las mujeres del sur global en esta empresa ¿no? de ser limpieza y desinfección cuando el carro está atrapado en el flanco bueno eso no me pegó pero en su célebre y muy discutido texto de colonialidad y género María Lugones da un giro feminista a la noción colonialidad colonialidad del poder perdón de Aníbal Quijano y propone en su lugar hablar de sistema moderno colonial de género en su afán por dar cuenta de la mujer de color como aquel lugar que la teoría de colonial ha omitido Lugones descubre que la raíz de la violencia epistémica que oculta a dicho actor social tanto para la teoría feminista occidental como para la teoría decolonial es pensar raza y género como categorías exigidas entonces bueno en el texto que compartí no sé si recuerdan que ella empieza diciendo a mí lo que me interesa es evidenciar o volver ineludible una indiferencia que hay en las maneras de teorizar la opresión y a lo que se está refiriendo particularmente es que hay una separación ¿a qué le llama esta violencia particular en las teorías de la opresión? a una tendencia en la que las teorías de la opresión ven como aisladas la categoría de raza y género y dice ¿por qué esto es violento? porque hay ciertos actores que no pueden caber en ninguna de las dos separaciones categoriales ¿quiénes son esas actores particularmente de las que están pensando las mujeres de color? ¿por qué? porque si estamos pensando en la teoría de colonial que siempre está pensando en la raza voilà casi siempre o más bien siempre está teorizada desde un punto de vista masculino y nos muestra en este texto a qué se está refiriendo con teorizar desde un punto de vista masculino y por otra parte la teoría del género cuando no integra las cuestiones de raza está hablando desde un feminismo blanco que no está incorporando a estas personas que están atravesadas por las dos pues digamos que son marginales tanto en género como en raza y estamos pensando las religiones está pensando particularmente en un debate que fue muy importante en Estados Unidos para su época que fue el debate de las mujeres de color aquí hay muchísima literatura al respecto una de las pioneras en articular estas reflexiones es Crenshaw Hillary Crenshaw nunca lo sé decir bien Crenshaw gracias y que de lo que se dio cuenta es de que hay que pensar género y raza su palabra la que se vuelve muy famosa y muy importante es interseccional significa que género no puede ser pensado sin la cuestión racial y viceversa entonces Lugones está tomando esta tradición de Crenshaw pero dice es insuficiente tiene todavía límites hay que replantear en qué sentido bueno primero tenemos que decir que ella propone que sustituyamos raza y género como categoría y pensemos raza y género como categoriales y se avienta bueno no sé si recuerdan una cita del texto en donde habla este miologismo en donde ya ya remitir a categorial significa que estás diciendo que caracterizaciones sociales no pueden ir solas o sea que necesitan otra cosa la noción en inglés es interwin y que remite entrelazo bueno y sigo con el texto género raza y agreguemos clase han sido pensadas aisladamente pero pensarlo así no es suficiente si queremos dar cuenta de esos actores sociales cuya subalternidad participa además de uno de esos tres categorías por eso es preferible pensar en categoría en lugar de categoría bueno esto ya lo dije sistema moderno colonial de género propone un libro que complementa y resitúa un lugar común sobre el que la teoría colonial se instaura para Aninal Quijano y muchos de sus colegas de coloniales el poder está estructurado por relaciones de dominación bueno aquí cuando me refiero a muchos de sus colegas y me estoy refiriendo a otros autores de coloniales a lo que me estoy refiriendo es a que para todos los de coloniales hay una posición y es pensar que el poder siempre debe ser entendido no sólo capitalista no sólo sí no sólo capitalista sino también de colonial ¿no? perdón colonial pero aquí ya haciendo alusión a la noción del poder de Quijano para Quijano el poder está estructurado por relaciones de dominación que disputan los productos del trabajo el sexo la autoridad colectiva y la subjetividad el eje de ese poder para Quijano es la modernidad el aporte Quijano consiste en describir a la modernidad como efecto de la conquista europea entonces así el eje de la modernidad que articula la disputa por las instancias mencionadas o sea por el trabajo el sexo la autoridad colectiva y la subjetividad es también el eje de la colonialidad del poder entonces aquí lo que es importante ¿en qué sentido fue el levante Nibal Quijano? bueno en el que él entendió que el poder capitalista no solo es capitalista también es eurocéntrico y es global está organizado por un eje que es un eje que se ha explorado mucho ya en el pensamiento y es el eje de la modernidad pero él describe a ese eje de la modernidad como un efecto de la colonialidad del poder ¿qué significa esto? que la conquista en términos históricos que la conquista está detrás de la formación de la modernidad y que esto que conocemos como la racionalidad de los centros hegemónicos que produjeron conocimiento y que fundaron este paradigma civilizatorio que es la modernidad desde el siglo XVII bueno pues ha creado una fantasía y es que se ha enunciado desde un punto de vista cero o sea no ha enunciado que su articulación tiene que ver con la conquista de mucho de bueno de América y de África de Asia posteriormente y que esta conquista que está detrás de la modernidad ha articulado un mito y es el mito de que el conquistado es un primitivo respecto al civilizado y también otro mito y es que Europa es distinta de América Latina aquí se ha cuestionado mucho la noción de América Latina y que nosotros en teoría colonial llamemos a esto América Latina justo porque es un efecto de este mito en el cual América Latina se produce como un relato de ahí se deposita lo primitivo que se distancia de lo civilizatorio y en donde se asume el surgimiento de la modernidad entonces lo que dice Aníbal Quijano creo que muy bien es que hay parte de ese mito del primitivo y del civilizado es la configuración de una de la raza como una realidad natural en donde en donde estos personajes que forman parte de América Latina son parte de una raza completamente distinta y en tanto distinta piensan distintos sienten distintos ¿saben? o sea como parte de esta romantización puede ser en el caso de que se le llame buen salvaje o racismo en el caso de que se identifique a lo que está fuera de la modernidad como el mal salvaje depende o sea como que se vaya a un lado u otro lado no es muy distinto el punto es que está montado en esta mitología que ha hecho una separación entre primitivos y civilizados bueno pues uno de los frentes desde los que Lugones cuestionara a Quijano será ah bueno aquí quizá antes de seguir quizá profundizar un poco en Aníbal Quijano porque la manera en la que él articula modernidad y colonialidad alcanza a repensar sus efectos y dentro de sus efectos uno de los efectos es el trabajo que es un tema que a él le interesa mucho y entonces esto nos deja ver por qué hay diferentes tipos de trabajo que no han sido tipificados incluso por el marxismo cuando se asume el tema del trabajo asalariado el trabajo asalariado es para diría Quijano ya después de su crítica ese es un trabajo usualmente blanco o sea es un trabajo que le corresponde a Europa pero hay otro tipo de trabajos que ya desde una perspectiva que incorpora el tema de la colonialidad también entran a debate y también tienen que ser considerados cuando se piense en un capitalismo global de la graduación entonces Quijano habla del trabajo de los esclavos el trabajo de las servidumbres y que son trabajos que por regular tienen ya más una relación con la raza entonces también hay una tipificación del trabajo no solo el trabajo de otras dimensiones pero quizás esa es la que más ahorita nos puede resonar por nuestra cercanía en esta facultad con el marxismo bueno pues ¿en qué consiste el cuestionamiento que hace Lugones a Quijano? bueno uno de los frentes desde los que Lugones cuestionará a Quijano será el dimorfismo biológico con el que el peruano trata el tema del sexo y salud al cual agrega Quijano como uno de los cuatro elementos disputados por el poder pero desde una naturalización en donde este en donde Quijano conserva la forma hombre-mujer por funciones o con funciones heteronormadas entonces ¿cuál es el cuestionamiento que hace Lugones sobre Quijano? bueno lo que le dice es tú estás entendiendo el eje de la colonialidad en eso estoy completamente de acuerdo y es importante que el tema de la interseccionalidad como fue trabajado por las mujeres de color en Estados Unidos sea alimentado por una perspectiva de colonial en este sentido pero la manera en la que Quijano está articulando el eje del sexo es de una manera todavía colonial esa es la crítica a grandes ratos ¿por qué? porque está articulando una distinción biológica hombre-mujer en donde hay una distinción clara entre machos y hembras entonces lo que le dice María Lugones es que esto atraviesa un matrimonio biológico que ya el feminismo ha cuestionado muchísimo o sea aquí me imagino que ya han escuchado alguna de las ponentes hablando de que gran parte del feminismo sobre todo después de los años 90 ha cuestionado que se piense el género solo en tal y en otro hombre-mujer que justo hay muchas otras dimensiones en medio hay muchas disidencias sexuales y que entonces esa distinción es bastante patriarcal no es tradicional pero lo que diría Lugones sobre Quijano es que esa distinción es una herencia de la colonia entonces lo que dice Lugones con respecto a Quijano es así como Quijano dijo que la raza está naturalizada por este mito de la modernidad Quijano está retomando una naturalización del sexo y que eso tiene que ser cuestionado porque naturalmente no hay una distinción entre hombres y mujeres ¿cómo argumenta? y hay muchas maneras de argumentar esto o sea Judith Butler ha argumentado de una manera hay biólogas que han argumentado de otra pero la manera particular en la que argumenta Lugones es hablando de lo que aconteció aquí antes de la conquista y habla de los trabajos de Paula Gunalen y Oyebuki Oyebumi quienes hacen un recuento de qué pasó cómo se vivía la sexualidad antes de la conquista y entonces ellas empiezan a ver que no había una relación clara entre anatomía y género por ejemplo o sea que habían funciones entre hombres perdón funciones que no necesariamente funciones sociales que no necesariamente se identificaban entre hombres y mujeres y también revisa todos estos trabajos en donde analizan las tribus indígenas por ejemplo las tribus indígenas americanas en donde la fuerza primaria era lo asociado con las mujeres o algo cercano a la función social de las mujeres o la aparición de los verdache como estos terceros como esto que aconteció en muchas tribus nativas en donde aparecía un tercer género como acá los niños en Oaxaca por ejemplo también empiezan a analizar que había prácticas de sodomia habitual en antinos nahuas mayas entonces bueno después de esta diversidad que es múltiple y que ya la pueden ahí mirar en el texto Lugones articula la crítica a Quijano diciendo bueno la manera en la que tú revisaste el sexo como un producto que no tenga una complejidad interna es absolutamente además como uno de los elementos más es insuficiente tu trabajo y de lo que se trata es de mirar que la caracterización femenino masculino como Quijano la está articulando es herencia de ese patriarcado colonial que se vino a imponer aquí después de la conquista y además que anuló todas estas experiencias diversas de de la sexualidad ¿no? entonces Lugones muestra la intersexualidad y el lugar social de las prácticas sexuales no heterosexuales en nativos americanos bueno que ya dije yorubas mayas nahuas bueno el cuestionamiento llega a tal grado desde Lugones que propone que el género debe ser considerado como un tercer eje articulador de la modernidad y aquí ¿por qué pienso que la categoría que ella está armando nos funciona? bueno porque no está pensando que el género es secundario esto que pasa mucho en el marxismo y esto que pasa mucho en la teoría de la colonia cuando mencionan el género que creo que Quijano es el único que lo hace sí es el único que lo hace cuando lo mencionan queda siempre como secundario y entonces lo que Lugones dice es debe ser un eje tan importante como la colonialidad para pensar la modernidad de ahí que pensar en un sistema moderno colonial de género sea un motor crítico para desarticular que del pensamiento de izquierda está montado en la naturalización del género y más aún sustituir la categoría sistema moderno colonial por una en donde se articule el patriarcado como uno de esos ejes centrales es una propuesta como ven bastante radical la de Lugones y bueno como les conté ella tiene a muchas lectoras Lugones es una gran lectora de Anzaldúa y Nietzscheana además una muy fuerte Nietzscheana bueno el otro tema me da tiempo todavía de hablar de patriarcado o ya pregunta si hasta aquí la dejo 10 minutos 10 minutos y ya ok bueno 10 minutos perdón bueno tienen el texto y ya si tienen preguntas pero el otro el otro el otro tema del que quiero hablar es de patriarcado productor de mercancías y porque creo que esto tendría que articularse con este sistema que tiene contemplado género y colonialidad que propone el Bonis y aquí vamos a hacer un giro así rápido rápido hacia otra hacia otro grupo de debates bueno patriarcado es un modo de organización del parentesco aquí no voy a decir que es patriarcado porque es muy publicado pero sí voy a a recordar a Heidi Hartman diciendo múltiples veces Heidi Hartman es una feminista marxista que siempre dice que el patriarcado necesita tener un adjetivo que no se puede pensar en patriarcado sin pensar en qué momento se está hablando de él ¿no? entonces si bien Gael Rubín en este texto que es así clásico tráfico de mujeres notas para una economía política del sexo mostró que toda sociedad se organiza alrededor de la diferencia sexual y conforma sistemas sexo género alrededor de la prohibición del incesto y el intercambio de mujeres dentro de ese paradigma civilizatorio su modo más vigente es el patriarcado entonces bueno Rubín habla del sistema sexo género y ella revisa que en toda sociedad dice ella desde el tránsito del homínido a lo que conocemos como una sociedad humana se ve una característica y es la prohibición del incesto y para ella este tipo de organización alrededor de la prohibición del incesto se vuelve fundadora de lo civilizatorio y se vuelve algo que siempre hay que describir cuando hablemos de cualquier sistema social entonces bueno dentro de esos sistemas sexo género hay uno que es digamos el más nuevo en su organización y es el patriarcado el patriarcado como ella lo menciona y como lo podemos pensar en sus orígenes es este que aparece y que es referido desde el antiguo testamento en el que hay un pastor que tiene el control de la mujer del rebaño de los hijos sin embargo mi pregunta aquí es en este momento que estamos viviendo en el que la familia nuclear desaparece con rapidez esto lo lo tomé de los vita short este momento en el que la familia nuclear desaparece y son cada vez más las mujeres las que pasa familia como podemos pensar en ese patriarcado como podemos acumular bueno los vita short es parte de un grupo que se llama crisis que es un grupo conformado por teóricos como Moshe Postone y Robert Kurz ellos son marxistas críticos no etapistas y proponen la teoría de la crisis del valor grosso modo esta teoría describe la crisis del capitalismo posterior a los años 70 como un momento del neoliberalismo en el que el valor ha entrado en crisis global uno de los motivos principales es la producción excesiva efecto de la sofisticación creciente de la maquinaria debido a los avances tecnológicos entonces lo que ellos ven es que después de los años 70 la tecnología empieza a producir más bienes pero como no hay una correcta distribución porque no es posible entonces esto genera una crisis del valor la sobreproducción y aquí viene el eje de cómo se articula esta teoría la sobreproducción sin distribución social ha derivado una competencia ciega a la planificación de la relación social del valor en consecuencia hay una desvalorización del dinero que viene de la mano de un aumento del trabajo productivo así como de la deuda y el crédito bueno aquí esto puede ser demasiado sintético pero lo que ellos están viendo es justo que como hay una producción una sobreproducción por la tecnología no hay correcta distribución esto ha generado que el dinero pierda valor y que haya una crisis del valor porque se entiende el valor como una cuestión social que tiene que ver con el intercambio de sociedades no solamente con la producción de bienes entonces esto ha generado la desvalorización del dinero y lo podemos ver con la como perdón esto permite explicar la pérdida acelerada de bienestar que diversos movimientos sociales como los indignados Occupy Wall Street o el reciente movimiento de los chalecos amarillos han puesto a debate bueno el trabajo de Schultz agrega complejidad a dicha teoría a incluir el papel del trabajo asociado con las mujeres porque a pesar de los cambios en la configuración de la familia hay un patriarcado imperante que sigue oprimiendo a la mujer y este se ha reconfigurado con la crisis del valor entonces ella es una ella propone es parte del grupo crisis se pone a investigar esta teoría pero después ella mete el tema del trabajo bueno la palabra no es trabajo de esto que las mujeres hacen usualmente en la sociedad y entonces cuál sería la relación y saca la pregunta de cuál sería la relación con el valor pero entonces adivinen que cuando saca el tema de lo femenino ¿no? en el trabajo o cercano al trabajo pues entonces ellos la sacan del grupo y entonces queda como alguien que está hablando de cosas indeseables entonces en el capítulo dedicado a la gran industria en el capital Marx revisó la aparición del trabajo de segunda categoría al que se integraron mujeres y niños y que sustituyó al salario familiar de ese modo podemos decir que desde el siglo XIX la incorporación de la mujer en el trabajo dio origen a la brecha salarial o sea Marx tiene un trabajo en donde analiza cómo aparece la brecha salarial cuando analiza en el capítulo de la gran industria cómo es que la mujer se vuelve esta que hace trabajo de segunda categoría y entonces cuando se integra en el trabajo a ella le pueden dar un salario menor porque es mujer sin embargo Marx no se cuestiona por qué a ella le dan un trabajo inferior por ser mujer bueno pues Shorts agrega estas aproximaciones bien vistas por Marx que hay actividades como aquellas que competen a los cuidados al trabajo afectivo y al trabajo doméstico que pertenecen a una esfera distinta a la del trabajo desde ahí propone su teoría su teoría es la teoría de la decisión del valor como me imagino que pudieron ver en su texto bueno que está diciendo que usualmente el marxismo feminista ha tratado de encontrar dentro del cuerpo teórico marxista donde entra este trabajo que se asocia con lo femenino el trabajo doméstico el trabajo afectivo el trabajo de los cuidados y usualmente el feminismo marxista trata de entenderlo con los recursos del marxismo alrededor de la teoría del valor pero lo que respeta Schultz mira es que o su tesis creo que muy radical y por la cual la sacan el grupo es que Schultz opta por reconocer que el instrumento conceptual marxiano no puede dar cuenta de la decisión del valor o sea de esto femenino ya que se encuentra fuera de las categorías propias de la mercancía esa es su tesis es esto que hacemos las mujeres en el capitalismo no entra dentro de la lógica de la mercancía decisión del valor todo esto que excede decisión del valor se establece junto con el valor pero se encuentra fuera de él ¿no? tiene un orden distinto diría Rosbita Schultz a esto agregamos que aquellas actividades que le competen como amar beber comer estas actividades que le competen más a las mujeres no son pensadas aquí como esferas naturales carentes de mediaciones Rosbita Schultz es muy crítica y también se da cuenta de que estas actividades están mediadas y tienen una dimensión material psicosocial simbólica el patriarcado productor de mercancías como lo articula Schultz es un modelo civilizatorio que configura un orden simbólico en el que aquí la cito la política y la economía son atribuidas al varón se asume que la sexualidad masculina es algo propio de un sujeto activo violento las mujeres por el contrario funcionan como puros cuerpos el varón es visto como hombre espiritual vencedor del cuerpo la mujer como nombre como cuerpo aquí es importante hacer esta acotación porque ella no está diciendo que los hombres sean capitalistas el capitalismo no, no lo que está diciendo es que hay que el patriarcado productor de mercancías facilita o es un paradigma civilizatorio en donde es más fácil si eres hombre tener esa posición digamos que el capitalismo está hecho para que entren más fácilmente los hombres ¿no? un poco de manera muy grosera para decirlo así no significa que las mujeres no podamos participar sino que hay un costo más fuerte más alto para participar de este paradigma que usualmente está identificado con el varón esto ¿por qué? porque como les dije estoy tratando de explicar por qué las mujeres terminan siendo las que sostienen la crisis del valor ¿no? de modo exagera bueno esto ya lo dije una concepción dualista de la feminidad y masculinidad es la concepción dominante del género en la modernidad no sólo en lo que compete al trabajo de segunda categoría también en lo que compete a la decisión del trabajo el patriarcado productor de mercancías es posible porque margina en tanto que niega la dimensión paramercantil a la que pertenece todo aquello que compete al trabajo femenino y que excede a la esfera del valor bueno quizá ya concluyo un poco porque leo el último párrafo para cerrar la idea de Rosbita y ya termine la decisión del valor es un proceso histórico esto significa que es distinta su aparición en el siglo XVIII en el que comenzó a distinguirse claramente la vida privada de la pública a su aparición en los últimos años en que las mujeres han adquirido cada vez más la doble socialización o sea el doble papel de encargarse del trabajo doméstico y también de tener un lugar a ser explotadas en el trabajo esto quiere decir que son responsables de tener una familia y una profesión para comprender esto no basta con decir que las mujeres han adquirido sin más el papel de los hombres al tener una profesión ni decir que las mujeres sin más ahora son jefas de familia la jerarquía de género no ha desaparecido más bien ha adquirido otra dimensión en la que sigue operante en lo fundamental esto lo podemos ver en el aumento de la explotación de mujeres jefas de familia bajo la crisis del valor el trabajo que tienen que realizar las mujeres para llegar a posiciones sociales masculinas es mayor ya que su desempeño encarga con la herencia creó la división entre vida pública y vida privada y ahí la herencia que ya tiene la distinción entre el trabajo femenino y masculino en la fábrica por ejemplo o sea esta herencia que ya había disumbrado muy bien Max pero también a esto agreguemos que se está relacionando con el lugar que tienen al sostener esto que corresponde a la decisión del valor bueno creo que estos dos elementos o sea yo sé que son tradiciones muy distintas y ya me había preguntado si era muy aventurado de ir a decir aquí todo esto porque quizás es demasiado pero creo que si estamos pensando en México actualmente no podemos dejar de lado este carácter del patriarcado productor de mercancías ¿no? la crisis por una parte y todos los avances que se han hecho de estas autoras o sea Rosmita Scholes ha debatido con muchas feminitas marxistas creo que les da un poco la vuelta está muy cercana a estos movimientos teóricamente porque no sé si son amigas pero a todos estos movimientos del paro de mujeres ¿no? como Nancy que están protagonizando Nancy Fraser Cincia Rusa y que creo que en común tienen a explicar esta situación actual de las mujeres pero creo que también tienen una carencia y es que no están pensando ocupando la teoría del colonial también en sus aportes feministas para dar cuenta de la crisis actual ¿no? entonces me parece que son dos herramientas que nos pueden ayudar un poco a echar luz y a saber dónde estamos para la crítica del bubón a Crenshaw y al feminismo de color de su época no fue a la noción de interseccionalidad directamente sino fue a que la noción de interseccionalidad no era suficiente ¿por qué? porque se puede pensar en interseccionalidad en más bien es importante retomarlo pero pero no es suficiente si no estoy dando cuenta de cuál es la historia que ha generado esas desigualdades que estoy describiendo con la categoría perdón con la noción de interseccionalidad entonces más bien es complementar interseccionalidad con lo que la teoría del colonial ha brindado al pensar con el mayor bueno a pensar la historia del colonialismo que ha generado o ha producido la raza como una naturaleza entonces la distinción entre interseccionalidad y categorial me parece que no hay distinción quizá ese fue un error de mi exposición porque interseccionalidad se traduce como bueno está en inglés como intersectionality o interwin y la noción de categorial que está retomando Lugones remite a ese interwin o interseccionalidad más bien lo que hace ella es hacer como una dar una gama de términos que pueden ayudar a pensar pero no está como diciendo voy a sustituir interseccionalidad con categorial ahora sí me parece que es neologismo y bueno ella misma lo dice pero más un neologismo crítico con la noción categoría y es así es un debate más con pues con esta manera de abordar el sexo y el género desde una disciplina perdón desde un marco teórico como el marxismo por ejemplo o como bueno aquí se trata la clase por ejemplo o como los estudios de un género o como la teoría de colonia que está tratando de poner en el centro una diferencia o un tema entre raza género o clase y que está haciendo todo el armamento teórico alrededor de eso y que está dándolo como el último criterio explicativo entonces creo que lo que está haciendo Rubén es decir esa manera de pensar en la que damos últimos criterios explicativos y decimos lo más importante es la clase sobre el género o lo más importante es el género sobre la clase eso no nos sirve de nada porque es una manera de pensar que siempre quiere anteponer o dar prioridad a una cosa sobre otra y de lo que se trata es de pensar que el anteponer una cosa sobre otra no solamente sesga nuestra capacidad de entender la complejidad en la que estamos inmersos entonces esta es una crítica no solo a pensar raza como prioridad sino también pensar que género sería prioridad y entonces volvernos de este tipo de feminismo que cree que el feminismo es la única explicación de las cosas y también no se trata de eso un poco creo que la distancia que se está tomando con categoría va por ahí por esa manera de la que pensamos en la academia creo no sé si el concepto que ella misma dice de un tiempo pudiera aclarar eso porque cuando dice interpretar uno se está imaginando los cosas que se cruzan como cero y ella dice bueno si eso puede ser importante pero sería mucho más rico ver que eso que se interpreta tiene otras cosas que podemos ir a entender para entender cómo va y tener una visión como de un tejido más en vivo que solo decir traza de clase o género y tal cosa sino gran cantidad de cosas que desde esto en mi edad de colonial se puede aportar que quizá el feminismo negro en su momento dijo son estas dos y por eso no solo pensar en la idea de intersección porque se interceptan o se intercursan esas dos pero que más ¿qué pasa con el contexto latinoamericano? ¿qué pasa con las mujeres indígenas? que bueno son otras historias también y de ahí no han quedado personas sin decir porque también depende del contexto cuál va a pesar más en un momento claro también no significa que no puede ser más uno que otro digamos la categoría trabajo en lugar de cultura o raza es decir cómo se va a ver en ese momento histórico y ahí es donde tú con todos estos hilos puedes entender que o sea categoría lo hace un timbre y no solo pensar en cruzar una forma creo sí eso también creo que eso me quedó claro pero de hecho en mi pregunta ella preguntó de la interseccionalidad no mi pregunta era más bien el término el término categoría o sea no lo entendí como sustantivo como adjetivo o cómo lo usan los monos eso era un monito ajá bueno un poco esto que te decía de no no reducir todo una instancia explicativa y eso significa que categorial o sea una categoría casi siempre como es usada en teoría es algo que te ayuda a dar un horizonte explicativo pero pensar en categorial remite a llamar a otros ajá a que más bien a la imposibilidad de de terminar un poco ¿no? si no llamas a otros o sea digamos dejar abierta la necesidad de siempre incluir más complejidades cuando está dando la explicación de algo más bien una apertura bueno así es como el momento de la pisana de la opción y sobre bueno creo que ahí se responde la pregunta que me hicieron por acá también que iba por ahí y sobre el socialismo yo solamente puedo hablar de una experiencia reciente en donde tuve cercanía porque desafortunadamente no he podido dialogar con mujeres que estén en esa realidad porque creo que cualquier descripción que se pueda dar de fuera sin haber tenido ese contacto pues podría ser muy responsable de mi parte entonces pues lo que podemos ver desde fuera en Cuba pues es esto que dices pero a mí me llamó mucho la atención ahora la experiencia en China porque fue un evento feminismo en China entonces yo decía ¿qué es esto? y además en Beijing en donde pues no ha entrado del todo el capitalismo o sea la situación de China es muy compleja pero todos sabemos la fuerza y el control que tuvo Mao y el control que todavía se tiene no solo en los contenidos de lo que se estudia sino en el control de la población entonces era un poco escabroso porque muchas de ellas me respondían unas cosas que yo decía bueno es que ¿qué le digo? porque me decían es que aquí Mao nos deja abortar entonces por eso somos feministas y yo decía no Mao no te obligó a abortar si tenía más de un hijo no es lo mismo mirarlo así pero ahí hay yo lo que vi era una necesidad de reafirmar el estado en el que estaban y no había una posibilidad de hacer crítica con Mao entonces era muy escalofriante porque además justificaban un evento internacional en donde salía en medios y todo hacia afuera pero internamente muchas de mis amigas bueno algunas amigas que habían estado ahí y sobre todo que hacen arte me dijeron que era muy probable que hubiera espionaje tú te dabas cuenta perfectamente porque bueno ya el control de la información es muy raro si no tienes acceso a internet tienes acceso a un internet dentro del país como en Cuba y en ese internet hay una aplicación que se llama WeChat que es así como Facebook Whatsapp y también que incluye tu tarjeta de crédito y ahí puede haber puede haber un control de todos tus amigos de todo a lo que accedes y entonces a mí se me hacía raro y muchas amigas artistas me dijeron nosotras cuando tuvimos una relación con artistas allá los artistas nos enseñaban lo que le presentan al gobierno y lo que nos presentan a nosotros y es muy distinto y después te das cuenta que sales del país y no puedes tener cambios con los mails de estas personas porque hay un bloqueo en el sistema entonces bueno en la cuestión de feminismo me di cuenta que había una necesidad siempre de citar a Mao y a la lectura que hizo Mao de Marx que es muy sesgada y además esta cita a la que siempre hacían referencia a Mao diciendo que que Mao mencionó que había un lugar para las mujeres debajo del cielo tanto para mujeres como para hombres y esa era la cita que siempre daban para decir que ellas no tenían nada de que quejarse en China y eso fue hace seis meses entonces no sé de ahí afuera quizá tampoco en otras realidades sea muy distinto desafortunadamente pero sí la verdad ahí desconozco no dejas de tal ok pasamos a una segunda ronda eh Gisela Gutiérrez quiere hablar tú también y quién más y quién bueno de manera muy breve fue muy rica tu charla a Cintia y son demasiadas rosalistas las que han hecho el diálogo práctico en la casa solamente un breve comentario que por supuesto me gustaría escuchar tu punto de vista cuando hablabas de este histórico conflicto pugna entre autónomas e institucionales si referiste una interpretación a la distancia que de alguna manera juzgaba los fallos de la vertiente institucional me parece que es como muy injusta valoración porque desde luego podíamos encontrar este negritos en el arroz tanto de un de un lado como del otro y hablar de que las institucionalizadas institucionales empezaron a políticas como control de imposición además contra todos los derechos humanos para el control de la afectividad de las mujeres etcétera no descarto que sea el caso pero me parece como un grueso para representar lo que significó precisamente el saber quien o sea a mi me parece que algo que no se puede perder de vista es el hecho de que ese lema que también también se conoce de que el feminismo habría transcurrido de la protesta a la propuesta en buena medida quienes habían aportado contribuciones sustanciales a esta posibilidad de propuesta en un sentido constructivo que serían muchas de las organizaciones institucionales ¿en qué sentido? en el sentido de haber incorporado no una denuncia sin más a lo que podrían ser principios a lo que podrían ser perspectivas críticas radicales etcétera sino en el sentido de incorporar porque debemos pensar en contextos históricos la posibilidad de insertarse dentro de causas democráticas no era visualizada como lo que hoy sería sentido común cosa de todos los días no era el momento en donde políticamente el universo ideológico era o revolución o seguir dentro de esta máquina ya capitalista explotadora etcétera es un momento un bateaguas en donde se abre la posibilidad de conseguir causas entre las ideas institucionales con una apuesta democrática y la otra es asumir además la profesionalización no es algo aleatorio es algo fundamental si tú vas a apoyar a grupos de mujeres que requieren asesoría legal necesitas un mismo personal profesional en el campo o en el ámbito de la salud o qué sé yo entonces en ese sentido creo que es como muy gruesa esa reoración y descarta pues el aporte que en determinado momento no tuvieron el derecho sin descartar desde luego los elementos críticos que se pueden hacer entonces me gustaría escuchar tu comentario a mí me me llamó la atención sobre todo esta última tesis que refería de esta autora que invitaste a tu foro sobre feminismo y marxismo en donde su tesis entra en valorización del dinero y que estaríamos en un momento en donde se trasfocaron de alguna manera como las reglas del juego y lo que son los significados decisivos dentro del juego de las relaciones económicas y productivas a mí no me parece que con esta tendencia de nuestro sistema social globalizado y de la internacionalización de la política mundial que han dado como resultante la precarización generalizada necesariamente equivale a que hay una desvalorización de los sistemas diversos no más bien la precarización de lo que nosotros es que hay una escasez sal que se vive en las condiciones verdaderamente más adversas más este complejas en un determinado momento y que explica en parte incluso esta tendencia que hace que el trabajo que había sido claro para Marx y para el propio capitalismo etcétera de en algún lugar y aquí me refiero a una socióloga del trabajo chilena Llanes ella mantiene lo que habla es de la deslaborización ¿por qué? porque con esta terciarización que hoy reina de alguna manera lo que nosotros creemos es que las relaciones que se establecen ya no son contractuales ya no son formales el trabajo ya no se realiza dentro de espacios de comunicación lo que se entrega son servicios y en condiciones cada vez más sobre explotadas etcétera y entonces eso de alguna forma a lo que nos está moviendo es a formas de la conversión de la y en donde las mujeres como tú lo sabes pues acaban teniendo un papel muy clave como sostén y posibilitar los leyes de desarrollo y el éxito de ese tipo de prácticas justamente por allá con los profesores de la escuela también pero 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 bueno para que se quede con las otras cosas desde el vuelo policial últimamente las decisiones judiciales con los derechos humanos lo que se ha tendido a resolver para tener las problemáticas o las necesidades más bien de cuidado de las de los grupos en situación de vulnerabilidad a propósito de la interseccionalidad ha sido que estas labores de cuidado sean realizadas o que se marquen como obligaciones del Estado entonces bueno quiero ver tu perspectiva desde los de colonia esa sería la idea o bueno no porque eso se establece dentro de un neoliberalismo pero cuál sería cuál sería tu opinión a esta práctica de bueno ya pasar de que las mujeres debemos estas labores de cuidado digamos para la obra domésticas pero no pero la obra de cuidado por lo menos para las labores de para las situaciones de grupos de situación en vulnerabilidad para grupos de vulnerabilidad o sea en específico personas con discapacidad no sé por diferentes grupos personas mayores por ejemplo cuál sería el opinión de que se sustituya por parte del Estado y la forma de discapacidad mi pregunta es más bien sobre una confusión de 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 la crítica o el análisis que planteó bueno que nos comentaste y del texto de de bueno como que tiene una confusión entre sí y ella plantea una su crítica sobre la separación de los trabajos que hay con el trabajo y trabajos de acuerdo al género o si más bien critica que uno de esos trabajos se desvirtúen o sea como que no me dio claro si lo que está criticando es que uno de esos trabajos se desvirtuado o que más bien se le asigna ese tipo de trabajos pues categóricamente de los géneros como el cuidado y los afectos y las actividades domésticas que se desvirtúen a pues al género femenino y no entendí bien si ella critica que esos trabajos se le acudiquen al género femenino o si más bien se desvirtúen y otra cosa de acuerdo al comentario de la compañía sobre el socialismo igual tengo mucha inquietud sobre ese tema y yo de primera mano tengo una experiencia muy particular porque parte de mi familia es de Cuba y vive ahí entonces de repente he ido y pues estando consciente de ella y así hay algo que que pues de pasar allá a tiempo yo noto no sé si también claro desde mi perspectiva como pues de este lado y mi sucesividad en contexto pero algo que veo vigente allá en el socialismo que ellos tienen es la vigencia de la hipersexualización o de la erotización en las mujeres o sea pues sin embargo de que tengan como igualdad de derechos y acceso laboral digamos porque sea como más enfocado a eso yo veo suceder incluso en las mujeres que conozca allá y en mi familia como que estas pues sí este tema de hipersexualización que también vivimos aquí y en la calle y también como su propia valoración de ellas y cómo se toman sus relaciones y así claro en mi experiencia en el núcleo con el que he convivido no quiero generalizar pero solo veo vigente esta cosa y también me trae un cómputo de cómo se articula eso o qué tiene que ver pero bueno primero la de ¿cómo es tu nombre? Pamela Pamela porque creo que son las preguntas más fáciles y así subiendo y así acá primero con respecto a Schott son las dos cosas que su crítica es que lo que compete a la decisión del valor esté desvirtuado pero no puede dar cuenta de de ese lugar a ese tipo de trabajos tan meninos si no se asume también la relación que tiene ese tipo de bueno de labores con que sean las mujeres las que lo llevan a cabo son las dos cosas juntas se está cuestionando que no hayan sido incorporadas estas actividades como el cuidado el trabajo doméstico en muchas de las reflexiones sobre el trabajo nunca se le ha preguntado nunca se lo que diría no se le ha dado un lugar teórico a lo que las mujeres hacen nada más han sido apéndices al marxismo y además ella ve que no es casual que esas actividades sean realizadas por mujeres entonces por eso hacía yo esta referencia al momento en el que Marx miró el trabajo de segunda categoría porque en ese momento pudo el marxismo haber indagado más porque eran las mujeres las que tenían ese lugar mujeres y niños cuando aparece la gran industria y entonces por eso se necesita una explicación más cercana al feminismo que dé cuenta de cómo ese patriarcado se articula con el capitalismo y en este caso cómo el patriarcado produce mercancías con valor y con la decisión del valor entonces son las dos con respecto a la segunda pregunta de la erotización de mujeres bueno yo aquí me acordé mucho cuando estaba relatando de los trabajos de Fanon de piel negra máscaras blancas porque justo él habla de esta hipersexualización que se ha hecho de la raza negra y entonces pensé justo que no podemos hablar de socialismo de manera así general otra vez así como no podemos hablar de patriarcado de manera general no podemos hablar de socialismo patriarcal si no estamos pensando en el contexto y creo que en el caso de Cuba si entra también esta este cruce ahí va o esta interwin esta interseccionalidad en donde el racismo también hacia la negritud que siempre se ve como hipersexualizada también está ahí atravesando la cuestión de género y bueno que en este caso vuelve a las mujeres más objeto de intercambio sexual entonces quizá ahí se me ocurrió eso podría ayudar a pensar ese tema y con respecto a la otra a la anterior pregunta sobre los valores de cuidado bueno ahí hay una cosa interesante porque creo que mucho del debate del tema del trabajo doméstico en el feminismo marxista en varias autoras cuestiona y aquí estoy pensando en ciencia rusa y dijeron son autoras que han cuestionado cómo qué pasa cuando el trabajo doméstico sale de la esfera de la vida doméstica y se vuelve un trabajo como cualquier otro y entonces ahí pensamos no solamente en el trabajo de cuidados llevado a algo que administra el Estado también podemos pensar en la mamá que cocina para su familia pero que de día tiene una cocina económica y ahí genera dinero y entonces ahí ha habido un debate fuerte punto cómo se puede pensar esta diferente manera de trabajo porque lo que dirían muchas bueno lo que diría por ejemplo ciencia rusa es que no es lo mismo la mamá que cocina para los hijos porque ahí también está atravesado por el amor el afecto es una manera de crear vínculos afectivos que esa misma actividad puesta en el mercado puesta afuera y que conforme y la manera en la que ella genera dinero y está adscrita al mercado de la tarde entonces aquí creo yo que no es lo mismo porque el trabajo tiene que ver con las relaciones sociales que en donde está adscrito entonces ese tipo de producción de dinero de producción ya de un trabajo que genere un modo de vida creo que tiene otra dimensión y aquí lo que me gusta de esta noción de decisión del valor es que si está muy atravesado por la cuestión afectiva y si repite eso a un espacio particular que es un espacio doméstico y que tiene que ver con la producción de vida y con la reproducción de la vida justo porque bueno dentro de ya de una explicación más marxista esto permite la reproducción de la vida del trabajador y no es lo mismo que estés en una esfera de intercambio mercantil en donde puedas generar dinero y tener un medio sobrevivencia y sobre el estado encargándose de los cuidados pues no sé habría que pensar en qué caso o a qué caso te estás refiriendo no sé por el caso de personas mayores o sea como qué opinión tendría desde la perspectiva de colonial como marxista pues desde la perspectiva de colonial chile ¿vale? las guarderías también sí las guarderías pues ahí creo que lo interesante sería mirar qué personajes se encargan de ese trabajo o sea quiénes son las que cuando en tu lado se vuelve un trabajo quiénes son las mujeres en esa posición casi siempre son mujeres especializadas son mujeres que tienen un salario humano casi son mujeres ¿no? y casi siempre participan en esto que se llama la cadena de cuidados que se llama la cadena de cuidados donde los salarios van disminuyendo y casi siempre tienen menos prestaciones laborales entonces en ese sentido lo que es interesante es que este trabajo de cuidados que podría cualquiera decir es un trabajo más no se vuelve un trabajo más se vuelve un trabajo menor pagado donde hay menos garantías para el trabajador y que casualmente por tener esas condiciones siempre es el trabajo que tienen que aceptar mujeres indígenas y mujeres que están en una situación precarizada entonces quizá mirar si entonces ahí sigue persistiendo esta noción de sistema de valor porque lo que deja ver es que aunque sean actividades tal cual cuando salen de la esfera doméstica y se vuelven a la esfera del trabajo terminan también siendo precajes entonces por ahí yo creo que es una persona y sobre las preguntas de Griseta pues sí toda la razón de hecho yo me estaba preguntando cuando iba a leer esto si me sigue convenciendo Breni Mendoza para ambas para la lectura que hace con respecto a ambos Femen y Griseta Institucional y el Autónomo porque me parece injusta con las dos o sea creo que pasa muy rápido por ejemplo los límites del autónomo que es donde claro cuando yo empecé a leer esto cuando empecé a leer los debates de Francesca Gabralo yo era más joven entonces yo pensaba obviamente que había que ser autónoma y estar en contra de todo pero conforme llegué a los 30 y pasé los 30 ya no logré así entonces dije no eso no funciona así porque no sirve para mucho y yo si a ella lo ubico más como un autónomo obviamente a pesar de que es una autónoma crítica es una autónoma cercana a autónomas entonces sí y tienes toda la razón la manera en la que ahora que tú lo mencionas lo veo la manera en la que ella presenta el debate ya tiene y deja ver cuál le sucede y ese es el autónomo pero por otra parte claro que sí hay que hacer otro tipo de cuestionamientos sobre todo creo que cuando yo y eso sí comparto con Breno pienso en la necesidad de tomar una distancia y de pensar también en el profundo desde que tuvo el feminismo autónomo por la teoría yo me me acerco más a estas intenciones de pensar estas estas nociones tan importantes para la filosofía política como la democracia como la institución como como la democracia participativa como un montón que creo que nos vienen bien a las feministas y que definitivamente tendríamos que repensar desde una posición crítica y como bien dices menos menos en contra y más por positivas entonces sí quizá tendré más cuidado cuando se presente sobre todo porque además el juicio es demasiado fuerte cuando se habla de las esterilizaciones por todas sin duda y también creo que esto que decías de la profesionalización yo lo veo claro en todos los ámbitos no solo jurídicos sino en los ámbitos también de la gente que está dedicada a los derechos humanos de repente cuando ya estás en caso te das cuenta que puede tener muy buenas intenciones pero si tienes una formación esa formación te ayuda a pensar solamente en un problema una manera de problema pero estás así súper incapaz de ser las mismas y que sí necesariamente tiene que ver con la profesionalización ¿no? entonces sin duda creo que es injusta y pero quizá lo que a mí me viene y que quizá hay que pensar juntos ¿no? juntas es si también porque creo que ahí la cuestión que estaba en el fondo en estos debates era la cuestión del dinero de quién financiaba las cosas no sé si tú lo miras así pero a mí yo la referencia un motivo de debate fuerte era qué tan limpio era el dinero que venía y cómo se podía confiar en que ese dinero limpio no pudiera funcionar para buenas causas y ahí también he tenido cuestionamientos porque bueno las autonomías no entonces que hay que hacer otros tipos de organizaciones y que incluso no necesiten dinero ver cómo se gestionan de otra manera pero yo me acuerdo mucho de un texto también de Donna Haraway que no recuerdo ahorita el nombre pero ella es muy hasta cínica porque realmente dice yo hice todos estos textos que han sido muy importantes para la ciencia feminista a partir de financiamientos que me han dado las universidades blancas y este purismo en el que la gente cree que tiene cierta superioridad moral porque puede hacerlo de otra manera a veces nada más es incapacitante a veces entonces lo que a mí sí me gusta pensar es en cuestionar esos turismos tanto de la institución que está a veces muy bueno no a veces a veces a veces sí a veces no lejana de ciertas cosas que están pasando fuera de la institución como de el autonomismo que se siente muy puro y que desde ahí tiene un juicio moral que no sirve yo a veces lo comparto pero a veces creo que no sirve yo soy más pragmática que se puede hacer pero vamos con coraje y sobre la segunda pregunta bueno es que bueno yo no conozco a esta autora y su hipótesis sobre la deslaboralización del trabajo pero sí o sea sin duda hay una precarización del trabajo lo que entiendo que este grupo crisis trabaja es como cierto germen que apareció con el capitalismo y es que la producción ya al ser tecnologizada por la fábrica que después se volvió más más chisticada generó una manera acelerada de la producción de bienes y esa producción de bienes está bueno ellos están haciendo una lectura de la teoría del valor de Marx pero un poco crítica con una visión que no ve así como el germen del mar dentro del origen del capitalismo o sea son un poco catastróficos me parece de hecho tienen algunos manifestos en contra del trabajo porque para ellos no hay una manera de que el capitalismo se salve que lo que hay que hacer es acabar con el todo pero bueno a mí lo que me interesa es como describen que cuando aparece la fábrica esa producción generó una lógica que ya se volvió perjudicial para siempre en el capitalismo y que ahora lo que ellos dicen es que estamos viviendo esa crisis porque se ha generado una tecnología sin sofisticado que ha permitido que esa producción se acelere más y más y más y en qué consiste esa crisis en que no puede haber una distribución de eso que se produce y el problema de que no puede haber una distribución es que el valor como ellos lo entienden como ellos están haciendo la lectura la teoría del valor de Marx es que el valor tiene que ver con la socialización de ese valor o sea la capacidad que tenga de ponerse a la venta y a la compra y el hecho de que esté una producción excesiva sin esa distribución es lo que ha generado que podamos seguir teniendo una capacidad adquisitiva justo con la existencia del crédito pero que esa capacidad adquisitiva no tenga un referente directo con el valor entonces para ellos eso o en eso el triva que el dinero pierda valor y digamos que es una manera en la que ellos tratan de dar cuenta cómo es que la aceleración de la producción a partir de la tecnología no está siendo un tonelado de una de un estado por ahí va por ahí lo entiendo yo bueno pues ya no te cansamos muchas gracias aplausos aplausos un tonelado un tonelado un tonelado un tonelado Gracias por ver el video.